Me, me gustas, Grumpy Lo sé ¿Qué, que lo sabes? Sí, lo sé, qué gran inicio, ¿verdad? Pueden reírse lo más que puedan Así es, yo reclarándome, pero para ponerle en contexto Entiendale cómo llegué hasta aquí, retrocedamos un poco en el tiempo Al comienzo Ja 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 ja, ¿entienden? El comienzo Ya matenme Porque siempre me pasa, ni modo, me quedé dormido Espero que la tutora me crea la tonta excusa que daré Maestra, no se reere, ya llegué Joven Funcine, no me sorprende que viniera tarde el primer día de clases Es que, se había muerto mi perro Perdón, pero solo llegué 3 minutos tarde 15 joven Funcine, lo dejaré pasar por ser el primer día Gracias maestra, por eso eres mi favorita ¿Qué, ni que fuera la primera vez? Genial, primer día y ya hago el ridículo Otra de las entradas más épicas y repetitivas del gran Funcine Ja ja, en serio se murió tu perro Deja de burlarte, también es un gusto verte de nuevo, mi amigo Ay por Dios, cuando será el día que tengas una excusa creíble Ja ja, mi mamá enfermo, mi despertador no sonó Se murió mi abuela, ni hasta una mosca las cree Amigo, ja 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 Ey, no mentí sobre que mi mamá enfermo Lo demás si me puedes echar la culpa Pero con mi madrecita no te metas Vaya amigo, solo te estaba molestando Yo también estuve ahí, ¿te acuerdas? Ey, tendere alt, porque todos están como locos murmurando entre sí Bueno, digamos que vendrá un estudiante nuevo Dicen que es joven de edad, un año menor que todos nosotros para ser exactos Además que saco las mejores notas de su escuela Debo admitirlo, yo también estoy emocionado En serio, tanto alboroto por un chico Bueno, para comenzar no es que fuera alguien Silencio alumnos, vuelvan a sus asientos Como todos ya saben tenemos a un estudiante nuevo Por favor sean amables con él, pasa por favor Ay, pinche vieja, me asusto Ay Dios, ay Dios, un nuevo amigo No que no te interesaba, Funcine No puede ser No puede ser